El Mano a Mano del Pelado de los K Che, si, un cara dormido ahí el pelado ¿No lo van a cambiar un poco? Si, escuchame una cosa Bueno, esto que aspira a ser un clásico en la televisión argentina Qué ambicioso Llevamos unos meses Bueno, está Karna en el piso Un campeón, ¿qué haces Karna, querido? Un gustazo, eh ¿Cómo te va, hermano? Un placer, te sigo la campaña ¿Sí? Te sigo la campaña Todos los finales que... Porque siento que cada vez que te veo en el... En Crónica En Crónica Sí Veo como que es un relato de una final de Argentina Sí Brasil Sí En situación calle Sí Y me gusta porque, nada, me gusta como... Pero siempre pierden lo bueno, ¿viste? Sí, pero te ponés mucho para los que más lo necesitan Y me parece que está bueno que haya eso Es como un superhéroe que está a la vista, ¿entendés? Mirá, mirá Me gusta, eso me gusta Me gusta que, a veces, muchas veces La policía cae después de que caen ustedes Sí, en 99.9% Sí, sí Si no cae la policía no me va a hacer el programa Bueno, igual acá el protagonista sos vos Así que, pero gracias por la devolución Un placer ¿Por qué te dicen Karna? Yo jugué a rugby mucho tiempo, hasta primera división Sí, ¿en dónde? En Champañá Sí Un equipo de acá de Buenos Aires Sí, señor, maristas Maristas Y entonces, en una oportunidad ¿De Júper? ¿Jugabas? En la planta superior de Júper Después de toda mi vida de Pilar Y cuando tenía 14 años Había una necesidad de poner un sobrenombre Fuimos a jugar a La Plata ¿Contra quién? ¿Eh? Contra La Plata Rugby Contra La Plata Rugby Y ir a La Plata, en esa época, era todo blanco y negro No había color todavía No había llegado el color No había autopista Claro Es verdad, es verdad No había autopista El otro día Venían de Pacheco La cancha histórica está en Pacheco Ahí a la de la Ford Exactamente Entonces Ahora hay un periodo nuevo Al Champañá Sí, ahora estamos en Estancia de Pilar Mucho más lejos ¿Sabe algo de rugby? Sí, sí, muy bien ¿Eh? ¿Te gustó dónde? Yo jugué al rugby en Albato ¿En Albato? Acá tengo un viejo Uy, muy buen club Sí, jugué a ese mismo en Champañá Muy buenos amigos Tengo en Albato Sí Y de repente Nunca se puede hablar de rugby en la antigua La gente habla de rugby Cambia o no Cambia o no No, no cambia No cambia Hay cosas muy lindas Bueno, y venían No, íbamos a jugar a plata Hizo un comentario Dijo No, sos un carnicero No puedo decir eso Ja, ja, ja Quedó carnicero Pero había necesidad Y en el partido Antes de pedirme la pelota Como carnicero Me la pidieron como carnaza Quedó carnaza Carnaza muy largo Carna Carna Y en el club tenía mucha participación Porque era jugador Y aparte entrenador Claro Viste, a cierta edad Te piden para que empieces a ayudar Entonces Y hasta mismo en un momento Jugaba en mi división Y en el plantel superior Entonces Tenía más participación Viste, era entrenador Dos jugadores Y ahí te quedó carna Me quedó carna O sea, cuando llegaste con Tinelli Ya eras carna Sí, así Pero vos no jugaste con Martín Durán ¿No? Para la gente raíz Martín no, Martín más grande Martín más chico Martín es mucho más chico Octavo de los Pumas Jugadoras Jugadoras Bueno Así no sabías que había jugado al rugby Sí, sí, sí Deporte que amo profundamente Y me dio muchas satisfacciones A nivel humano Totalmente Tengo muchos amigos De distintos clubes Y con mis amigos Con los que jugué toda la vida Es una necesidad imperiosa Juntarme una o dos veces por mes Para vernos Para charlar Voy al club Tengo la suerte De que el anexo del club Está a dos cuadras de mi casa Así que cada tanto Voy a cenar ahí con los chicos Azul y blanca Azul y blanca la camiseta Así es Me tengo ganas de hablar de radio ahora Che Contame de Tinelli a esta parte ¿Cuánto hace de Tinelli? ¿20 años o 25? 26 años ¿Y qué te cambió? Nada Él a mí O sea La estructura me ayudó mucho A estar en A hacer Profesionalmente lo que soy Aprendí mucho Video Match Fue como la colimba En su momento Porque era Hacer todo Era un noticiero O sea Es lo que hacés vos En Crónica Pero nosotros lo teníamos O sea Nosotros llevamos los móviles De ese noticiero Para la noche O sea Tenemos que laburar De las 7 y media de la mañana Hasta las 2 de la mañana O sea A ver Claro Producías y el vivo Claro La mayoría éramos solteros Gracias a Dios Que eso era una ventaja Claro Este Entonces bueno Salíamos muy temprano A escribir A laburar Teníamos algunos espacios libres Pero en esos espacios libres No sé Ya estábamos en grabación Sí Cuando jugaba el rugby ¿Eras chistoso o no? Sí Sí Vos te acordás Estás casado Pero vos te acordás A una barra Alguna vez te acordás A una barra Y una señorita te pregunta Sí ¿Vos a qué te dedicás? Yo digo periodista ¿Vos a qué te dedicás? No A mí me encantaría siempre decir Deportista Deportista A mí me hubiese encantado Mi mujer también Mejor llegó a jugar En la selección de volei Mirá Juguó en Italia Juguó mucho tiempo en Italia Juguó en la Argentina Bueno Toda su carrera Y este Y a mí Si vos me decís ¿Qué me gustaría decir? Y deportista ¿Y qué decís? No O sea Vivo de eso Vivo de eso Che Escuchame una cosa Y Estuvo jodido el tema de la pandemia Ustedes los golpeó mucho Teatros cerrados Sí A todos nuestros medios Salvo ustedes Que estaban Bueno Que tenían que estar Contratamente Informando a la gente Que empezó un poco Ahí a laburar un poco más O las radios Este El resto Nos mataron Por el hecho de que Bueno No podíamos salir Bueno Todos lo saben Y los teatros Estaban cerrados Fue muy duro Fue muy duro Aprendí a hacer De todo Algo que No bueno Algo que no me animaba nunca En mi casa Suponete Yo La pandemia arranca Un 19 de marzo Sí Yo termino la temporada En Mar del Plata El 14 de marzo Sí Estaba haciendo Mi mujer se llama Mauricio Una producción de Aldo Funes En Mar del Plata Y terminamos el 14 Yo estaba con Matías Ale Me acuerdo que Matías Empezó con el quilombo este En febrero Y Matías iba A un crucero Con los amigos Sí Le digo Bajá el crucero Sácalo No no Amiguito No tengo que ir Bajá el crucero Sacar el crucero Sí Sacá el crucero Dale de baja Le dio de baja Ese crucero Después quedó varado No sé dónde Con toda la gente adentro Y yo cuando llegué a mi casa Antes Perdón Antes de la temporada Había una canilla En mi casa que perdía Viene el plomero Le digo Escuchame ¿Qué es esto? Porque no era cuerito Era un cierre cerámico Sí Yo no tenía ni idea ¿Y lo cambiaste? Entonces le digo Escuchame Uy hay que cambiar todo ¿Cómo hay que cambiar todo? Estamos hablando hoy De 20 mil pesos Sí Hoy No que estás loco No no Hay que cambiar Bueno dejaron Corté la llave Me fui a laburar Cuando volví en el verano Lo veo No tenía nada que hacer Sí Lo encaro No Gracias a YouTube A todos esos Los tutoriales Esos grandes Esa gente que es maravillosa Que gratuitamente Te manda tutoriales Puse Pérdida de agua Cierre cerámico Al toque apareció uno Que me estaba hablando a mí Escuchame una cosa gordo Tenés que agarrarme Entonces Hice tal cual Lo que me dijo el tipo Sí Lo saqué Lo puse No cambié nada Lo puse No perdí más Dije bueno ya está Ese día Sí O sea Terminé de arreglarlo A las 4 de la tarde Eran las 4 de la mañana Y bajé A ver si no perdí Escuchame Pues ya veía ¿Qué te dice tu mujer? ¿Cómo vivir con un humorista? ¿Se vive quedando la risa o no? La pasa bien Ella se ríe mucho Es muy divertida Tiene una risa Muy Me la piden en los teatros Hay una obra de teatro El Pumaguiti me llamó Para decir Escuchame una cosa Estamos siendo porteños En San Martín Tráemela Sí Ahora estás haciendo algo Con Ale Fiori Ya me vas a contar Pero decime Qué es lo más lindo O qué más te gustó Que hiciste en toda tu carrera No La verdad Estoy bendecido Si vos me decís Todo lo que hice Estuve bendecido Laburé con Gogo Andreu Sergio Bonales Mi hermano Diego Pérez Mi hermano Laburé Con Alberto Martín Con María Rosa Fugasó O sea Miro para atrás Pero qué es lo que más te gustó Qué es lo que más te gustó Un momento Un instante Un sketch Lo que sea No Lo primero que me gustó En esta carrera Fue haberlo conocido Y que fue mi padre Artístico Fue Raúl Becerra Cuando conocí a Raúl Becerra Que es el tipo De la noticia rebelde Sí, claro Bueno, un tipo Que es la televisión Cuando lo conocí Se me cayó en las medias Y a partir de ese momento Tuve En él Él se puso a disposición Y me llevó Y creó este monstruo ¿Eso es un monstruo? Sí, sí Sí A ver Me choqué con un montón de gente Raúl Portal Gustavo Yanquilevich Marcelo Claudio Villarroel Gente que En su momento Gonzalo Bonadeo Laburé con gente Que la verdad Lo único que hizo Fue enseñarme Osvaldo Príncipe También o no Osvaldo Así nombramos Un hincha estudiante O no Hay que nombrar Un hincha estudiante Sí, un pincha Bueno, Fede Elía Bueno, Fede Elía Estuve el domingo con Fede Le mando un saludo Fede que yo lo quiero Un montón Un gran tipo Otro pincha enfermo Y el padre también Jorge también Sí, sí Bueno Él logró que los simuladores Hacían algo para estudiantes Sí, es verdad Cuando se inauguró El estadio de estudiantes Los simuladores Le dio la bienvenida Uno de mis mejores amigos Es fanático de estudiantes Fanático No es de La Plata Sí Es de Buenos Aires Porque el abuelo ¿Que de Champaña no? Santa María Sí, de Champaña Santa María No, no Mariano Ortega Muñeco Ortega Creo que estuvo a la tarde Y vos sabés que Él en un día Vende máquinas de billetes No En la época Era financista conmigo Bueno Él agarró Y cuando estudiante Se fue al Estuvo hablando con él En un tercer tiempo Aunque no lo creas ¿En serio? Mirá Pregúntale Le voy a decir Bueno El fanático de estudiantes Me dice Che, voy a ver a estudiantes Se había ido a la B Con todo Con La Bruja Con Palermo Sí, sí Capria Y seguí la campaña Sí, 95 Y lo acompañaba Contra el Deportivo Italiano Y va Me había hecho Me quiero mucho a estudiantes Soy fanático de Boca Pero lo quiero mucho Che, bueno Contame Me quedaría hablando todo el día La productora está divertida Me quedaría hablando todo el día Como se me va a ir al programa Escuchame una cosa Contame lo que están haciendo Con Ale Fiore Que le está yendo muy bien Y la están rompiendo en América Sí, la verdad Bueno, los domingos Estamos a las 13 horas Haciendo recreo Sí Con un programa divertido Espectacular La bula está mi mujer Así que la pasamos muy bien Y después estamos con Alejandro Fiore Con un libro de Daniel Dátola Que se llama La clase Es producido por Gabriel García Y dirigido por Diego Pérez Es una comida muy divertida Venimos de Mendoza Nos fue bárbaro Le mando un beso enorme A toda la gente de Mendoza Y aparte Ahora empezamos a hacer gira Vamos a ir a Salta Tucumán ¿Dónde te vamos a ver? Por ahora están armando las giras Para a partir de Julio Y están armando Para ir a Escobar Para ir a Avellaneda Vamos a ir a distintos lugares del país A Pergamino Dos cosas cortitas ¿Va a tener que contar un chiste o no? ¿Tenés que contar un chiste o no? Sí, tengo Bueno, tenés que contar un chiste Pero antes del chiste Igual disculpame Estoy preocupado Le quiero mandar un cariño muy grande Al cerrajero de mi barrio Yo vivo en Nontorcuato Pero al lado está Pacheco El cerrajero es de Pacheco Y está perdiendo la vista Lo operaron Gracias a Dios Ya ve Hay que agarrar la chiste Claro Igual le eligió Una carrera muy linda Porque ser cerrajero Te abre muchas puertas A todos le pregunto lo mismo ¿Sos optimista o no? Con el país ¿Sí? Soy optimista con los argentinos ¿Sos optimista? No soy optimista con los políticos Uf La verdad Siento que se nos escapó el perro El perro que teníamos que haber domado Digamos Por lo menos Criado bien Cuidado Vení, sentate Ya es Ahora muerde Rompe la madera Es una lástima ¿Y lo podemos domesticar o todavía no? Yo creo que sí Bueno, están nosotros Que a medida que cuando uno va a votar Ahí es donde Que lindo parangón que hiciste Súper lindo parangón Sí, bueno Mi viejo me decía Mi viejo era abogado Era un tipo divino Y me decía Mirá que bueno que es este país Y sobre todo la gente del país Que lo hacen mierda durante todo el día Y te levantás a la mañana Y está todo de nuevo Es verdad Buenísimo Es increíble Pero siento que tenemos un montón de gente Que es maravillosa Hay un montón de gente que tenemos que lograr Conseguirle trabajo Para que crezca el país Creo que Todo lo que tenemos que cobran planes Que no tienen laburo Algunos son Muchos Es un problema que Que tienen Es un problema que tienen No es gratuito Que le regalemos un plan Y que Está con eso Muchos quieren laburar Y no tienen la posibilidad La posibilidad Hay que usar la cabeza para decir Che, ¿cómo hacemos para que Se reactive Las empresas en Argentina Y un empresario El otro día estaba viendo Crónica Casualmente Un empresario Que quería Que le habían robado Ocho veces Pagaba los impuestos Y me dice Me voy Me voy Ya está ¿Por qué quiero hacer? Entonces Creo que tenemos que darle la derecha A las empresas A las pymes Y todo Para que Empiecen a producir Tener cosas para producir En Argentina Tenemos millones de cosas Importamos cosas Que sí La pueden hacer acá en la esquina Tenemos la materia prima La tenemos acá nomás Y este Pero Tenemos muy buenos humoristas Como vos Tenemos actores Tenemos maravillosos Mujeres y hombres Que son maravillosos en el medio Me encantó conocerte Igualmente Porquito querido De ahora no lo conocía Es un momento que más disfruto El programa Esta entrevista Había sido un poco relajada Es como un fogón radial Televisivo Bueno tendrías que hacer un fogón Tendrías que hacer un fogón Con el chiste nos vamos Nos vamos con el chiste Que vos quieras Con el chiste Carna querida Vamos Dale perfecto Bueno fuerte Perfecto Bueno ¿Te acordás del club de video? En el barrio Estaba el club de video Sí claro Bueno estaba el muchacho Viste Estaba el muchacho Como de las películas Y viene una chica Y dice Disculpame ¿Tenés el pajarro loco? No Pero si me lo tocas No Gracias Hay que poner un poquito de pimienta Al final de la mañana Bueno muy bien Dale que empiezo a hablar De las empleadas domésticas Que tengo todavía Cinco minutos más del programa Sí un crack Carna Un crack Gracias hermano Gracias Bueno muy bien dale